...escenario de decir que estaba en una actividad de inauguración del comando del municipio de San Juan de la Paguana de la más votada, sin equivocarlo, que viva corporal con nosotros. Vamos a saludar con mucho cariño a nuestro próximo senador, Nido Encarnación. Gracias, Nido Encarnación. Primero, para darle un saludo cariñoso a cada una de las mujeres que se encuentran en este salón, para la cual le pedimos un fuerte aplauso. Le decía que este 8 de marzo, nosotros elegimos inaugurar este comando, porque, fíjense, todas las mujeres que alguna vez en la vida han emprendido un camino largo, como el que me ha tocado a mí, ha tenido hartas y bajas, ha tenido amores y desamores, encuentros y desencuentros, ha tenido virtudes, ha tenido defectos, ha tenido muchas luces, pero también sombras. Pero sobre todo ha tenido una fe irrevancable de seguir haciendo lo que le gusta. Y una de las cosas que más le gusta en la corporación es servir a la gente. Hoy inauguramos este comando, que va a servir para que cada uno de los aquí presentes y los que no han podido llegar puedan venir a reunirse con nosotros, para despachar los trabajos políticos, pero sobre todo para que nosotros podamos organizar las ideas para plantear un congreso para un San Juan mejor. Este comando de campaña, que el lugar es un lugar emblemático, porque recuérdense que aquí estuvo la oficina de nuestro senador histórico, Tony del Villar. Y esta oficina, que sirvió de apoyo para muchos, a partir de ahora este comando sigue siendo de apoyo para muchos. Quiero saludar a los amigos que han tenido una gran responsabilidad, a los traidores electos que están por acá, y algunos se me han quedado, que estuvieron batallando el 18 de febrero, y que son parte de este equipo, y que han logrado llegar a la regiduría, donde por ahí está Víctor de Olio, por allá está Luiso, ¿dónde están? Anderson, hay un grupo por acá, Anderson de Carrera de Lleguas, mi gente de Carrera de Lleguas que están también. Hoy, fíjense, hoy es un día importante para cada uno de nosotros, porque nos permite primero que este calor humano, que se siente en este salón, es el calor que va a salir a la calle, a tocar puertas y a buscar un voto más. Yo siempre le digo al equipo, cada día uno más, cada día uno más. Con uno más, que cada uno de nosotros salgamos a buscar, nosotros vamos a tener la victoria asegurada. Pero no solamente para que Elvira sea diputada, sino para que nuestro niño y la nación sea nuestro próximo senador. Y para que nuestro presidente Luis Rodolfo Abinader Corona siga en el Palacio Presidencial pidiendo los destinos de esta nación, que lo ha elegido por ser un hombre honesto, un hombre transparente, un hombre de visión clara. Quiero pedirle a los amigos de la prensa, mis amigos, mis hermanos, que durante todo el tiempo que he estado ahí en la gobernación me han apoyado para difundir las obras y el trabajo que he hecho, que esa tarde difundan también que este equipo ganador del Vida Corporal Diputada va al Congreso Nacional para trabajar por San Juan, para trabajar por su gente, para trabajar en el desarrollo de las iniciativas que van a seguir en el progreso que San Juan necesita. Que cada uno de ustedes sean portavoz de que aquí, esta mujer que hoy, el día 8 de marzo, está abriendo este comando, es la mujer que le representará con su voz en el Congreso para que San Juan siga en el progreso. ¡Que vivimos! 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 Mi compañeros y compañeras, que nosotros estamos trabajando arduamente, que a veces no nos sienten en carrera de llego porque estamos en Vallehuelo, o los de Vallehuelo no nos sienten porque estamos en Pochillo, lo más probable es que la gente de Pochillo crea que no estamos trabajando en la parte, los de San Juan entiendan que me fui para Juan de Herrera. Y para recordarle que la provincia es sumamente grande y que este equipo que está en la provincia trabajando, nosotros hemos hecho sinergia y mucha empatía con mucha gente que hoy nos están apoyando. Quiero saludar también ahorita a los empresarios que están por ahí, los cuales me han apoyado muchísimo, y yo le agradezco ese apoyo que me están dando para la candidatura, pero que también me han dado en el proceso del trabajo y en cada uno de ustedes. Quiero también aprovechar a los muchachos de la juventud que están por ahí y agradecer públicamente a mi familia, al cual le he robado a mi esposo y a mis hijos, que le he robado su tiempo de calidad, porque tenemos todos este proyecto, y cada uno de ellos sabe que cuando estoy en la calle, estoy trabajando por la gente, que cuando estoy en la calle, estoy trabajando para lograr una meta, que cuando estoy en la calle, estoy representando a las mujeres que se quedaron en sus casas y que fui yo la que salí a la calle a tocar la puerta por ellas, pero que también estoy representando a los hombres que también han tenido la oportunidad de tocar las puertas y que yo también estoy junto con ellos haciendo el trabajo que amerita San Juan, el trabajo que nos va a llevar a seguir con nuestro presidente, desarrollando San Juan, sus municipios, sus distritos municipales y sobre todo desarrollando la gente. Oiga, porque lo más importante no es que nosotros podamos construir la calle, la calle es importante porque le da condiciones de vida, pero cuando nosotros trabajamos para que haya más medicina en los hospitales, para que haya una otra universidad, para que el presidente pueda traer más oportunidades de trabajo, entonces estamos pensando en cada uno de ustedes. Recordarle que esta compañera, que hoy la escuela diputada, siempre será una como ustedes, y que hoy yo le pido a cada uno de este equipo que ha estado trabajando fuerte, que continúe, que no mire para atrás, que hoy nosotros tenemos hasta el 19 de mayo sin recreo, trabajando mañana, tarde, noche y madrugada con el vecino, con el amigo, con el compadre y con la comadre, con los que son de otros partidos que quieran venir a sumarse a nosotros. Recuerden que ellos están en demandada. Y si ellos quieren venir, también a ellos, nosotros los vamos a recibir, les vamos a dar una buena acogida y les vamos a decir que ellos son bienvenidos aquí. Así es que esta tarde, compañero, agradezco inmensamente su presencia, este respaldo y este apoyo que me han dado, porque esto es una gran familia. El equipo de mi diputada, más que un equipo, es una familia. Que Dios le bendiga siempre. Es importante que se sientan los aplausos para todos los presentes, que acudiremos este 19 de mayo a votar, a llenar las urnas en todos los espacios con ese voto duro para el Vida. Gracias a todos.